Todo listo en la madrileña Puerta del Sol para dar la bienvenida a 2018. Como cada año, millones de españoles estarán pendientes del reloj. Pese a esta gran responsabilidad, el relojero encargado de su mantenimiento está tranquilo. Lógicamente, si se está probando en el mes de diciembre y demás, es para comprobar que el reloj no tiene absolutamente nada, que le pueda estropear. Las comprobaciones son las mismas que lleva haciendo desde hace 20 años. Elevar las pesas, porque si no se pararía el reloj, engrasar, comprobar, ver las transmisiones, las cuadraturas, en fin, lo que es revisar al 100% la maquinaria del reloj. Y curiosamente, los que estarán más cerca del reloj no se tomarán las uvas. Si de verdad tienes que estar pendiente de que faltan tantos segundos, si tienes que dejar caer la bola, si tienes que estar pendiente de que los cuartos funcionen y funcionan bien, y eso, pues no estás para comer uvas, en una palabra. Durante las campanadas, dice, el silencio en la plaza es casi sepulcral. Una vez que da la última, la explosión de júbilo y de alegría es fantástico, pero en ese momento tú descansas y dices, se acabó. Después llega el bullicio, un año nuevo, y es cuando Jesús respira tranquilo, todo ha salido bien.